Continuamos con el hermanito, el más pequeño de todos Hoja de reuso mis amigos Buenos Drow De la banda Macaren De Dragon Ball Super Vámonos con otro personaje Hagámonos al chico, al más pequeño de todos ellos Al hermano menor Aquí vamos a ponerle ya el cabello Como va a ser más pequeño Una vez hacemos el cabello De aquí vamos a empezar, es el ángulo A seguir Y de ahí al infinito Y nos vamos Ella tiene un cabello rebelde Tiene mal genio el chamaco Tiene mal genio Igual sabe pelear pero es porque son ladrones A él si creo que puro rostro Puro rostro para él Tiene mal genio el corazón Tiene que Officián Lo que nos va a hacer Mirar oh Porque no es que se va a hacer Sobre el día Y esto es un ángulo Lo que nos va a hacer Y lo que se va a hacer Lo que nos va a hacer Es que es un ángulo Entonces vamos a empezar Gracias por ver el video. 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 Gracias. La hermana, el hermano pequeño y el hermano mayor. La banda Macarena de Dragon Ball Super. Listo mis amigos. ¡Tarán!